El pasado fin de semana se llevó a cabo un encuentro entre los equipos de Pérez Celedón y Corredores en el gimnasio del Polideportivo Generaleño. Este fue el primer compromiso con miras a clasificar a los Juegos Deportivos Nacionales San Carlos 2015. Ambos cuadros se preparan y buscan el gane en los diferentes compromisos. En Pérez Celedón están convencidos del trabajo que hacen. Los objetivos son llegar a la final y ser campeones nacionales. Nos hemos preparado a conciencia y nos hemos preparado como un equipo de élite para llegar ahí. ¿Cómo están con los entrenamientos? ¿Cuántas veces a la semana? Estamos entrenando tres veces por semana. Estamos entrenando martes, jueves y viernes. ¿Qué caracteriza a las chicas de Pérez? Mucha, mucha, mucha técnica, mucho coraje y también mucho, mucho dribbling. Mientras que en Corredores esperan dar lo mejor. Gracias a Dios hoy comenzamos el nuevo proceso con la esperanza de clasificar a los Juegos Nacionales. Venimos motivados, realmente venimos motivados y con la fe de sacar un buen resultado aquí en Pérez. Bueno, y no solo en Pérez, porque vienen fines de semana, mucho trabajo y tienen que buscar clasificar. Sí, sí, claro, sí, pero esto es como siempre se piensa, un partido a la vez. Hoy es primero Pérez y ya el otro fin de semana, a partir de mañana pensamos en el otro rival, si Dios quiere. Las jugadoras de ambos equipos están comprometidas. Esperamos hacerlo de la mejor manera para representar al Cantón. Nos preparamos súper bien, la preparación tanto física, técnica que el profe Mau nos inculcó. Estamos haciendo de la mejor manera y dando todo a nosotros para sacar el resultado del día de hoy. Para nosotros es un honor estar acá el día de hoy. Venimos con todas las ganas de sacar el resultado y cumplir nuestros objetivos, que es ir a Juegos Nacionales. Bueno, faltan varios partidos, ¿y cómo se preparan? Estamos empezando, hoy inicia esta etapa, la cual hay que prepararnos muy bien. Estamos entrenando bastante, hay mucha disposición de parte de todas y aquí empiezan y con todo. Nos preparamos, bueno, entrenábamos dos días a la semana, poniéndole todo lo que podíamos, ganas, verdad, porque es un evento muy importante. Y bueno, tratábamos de dar lo mejor de cada uno de nosotros en los entrenamientos, más que todo, porque de esto depende mucho de nosotros. Ya, y gracias a Dios nos hemos preparado bien y hemos llegado a entrenar y hemos hecho lo que hemos podido. ¿Por qué fútbol sana? Ya, porque es un deporte más rápido, se necesita más movimiento. Este fin de semana continúan los compromisos con otros equipos de la zona sur.